Hola chicos, en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar del tema de las plantas. La profe Adriana envía saludos a sus estudiantes. Antes de empezar recuerden que debemos tener a mano su cuaderno y su cartuchera. Yo les indicaré que tenemos que consignar en el cuadernito. Ahora, empecemos a copiar en el cuaderno qué son las plantas. Las plantas son seres vivos que cumplen una función muy importante. Y es la de brindar alimento a los seres humanos y a algunos animales. Además, proporcionan oxígeno. Las plantas necesitan agua, sales minerales y la luz del sol para crecer. Recordemos que no todas las plantas tienen flores o frutos. Ahora miraremos algunas de las características de las plantas. La primera característica que podemos ver es las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento por un proceso llamado fotosíntesis. La segunda característica es que no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos, como los tenemos los seres humanos y los animales. Y la última característica es que las plantas viven fijas al suelo. Ahora vamos a dejar nuestro lapicito a un lado y vamos a prestar mucha atención. Aquí podemos ver dos tipos de plantas. Vamos a empezar a enumerar cada una de sus partes. Empezando de abajo hacia arriba. En la parte de abajo está la raíz que se encuentra sujeta al suelo. Luego subiendo podemos encontrar el tallo o el tronco en los árboles. Y luego en las ramas o sujeta al tallo encontramos las hojas. Algunas plantas pueden tener flor o fruto. En la siguiente parte del video vamos a encontrar para qué sirven cada una de estas partes de la planta. Y la actividad que tenemos que realizar.